Las familias tienen derecho a poder elegir qué educación quieren para sus hijos y la administración debe garantizar ese derecho. No puede obligarles a un planteamiento único, que es lo que está haciendo. Debe respetar, por tanto, la libertad de elección, ya que, en nuestra opinión, es perfectamente compatible la enseñanza concertada con el modelo de enseñanza pública.